Se cumplen 17 años de la ley de dependencia. Es verdad que en esta región sufrimos un quebranto durante unos años, pero lo cierto es que volvemos a estar a la cabeza y yo quiero compartir esa satisfacción, ese orgullo, que al mismo tiempo no deja de ser nada más que un recordatorio de que tenemos que seguir por este camino. Hay que seguir invirtiendo en dependencia, hay que seguir invirtiendo en ayudar a la gente que va ganándole tiempo a la vida. ¿Por qué? Porque es una forma de reconocer entre todos que Castilla-La Mancha, que es hoy una de las cinco regiones con más esperanza de vida del mundo, donde más tiempo se vive, hoy esta tierra puede decir que eso es un éxito colectivo, reflejado en los medicamentos, gracias a las medicinas, gracias, por supuesto, sin duda de ningún tipo, a los profesionales de la sanidad, a los hábitos deportivos, a las condiciones laborales, a la alimentación, hemos conseguido estirar la vida y ese es el objetivo más progresista que a uno se le puede pasar por la cabeza. De manera que lo que no podemos hacer es querer vivir más, pero no ayudar a combatir los riesgos, los retos que supone vivir más. Vivir más significa encontrarse en ese camino con más dolencias, con más dependencia, con más problemas. Este es un objetivo realmente de los que merecen la pena, es de los que a uno le pueden motivar para estar en la vida pública. Es desde luego para mí un orgullo compartir este dato y esta celebración, pero sobre todo de renovar un compromiso a favor de que esta región siga encabezando, otras regiones podrán presumir de otras cosas, encabezando el trabajo por la dependencia. Gracias. 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 Gracias.